Más fuerte Amanecemos hasta las 8 de la mañana Una verdadera fiesta en la estación Soy la tierra mi morosa Donde dio peso de ser Entre selvas y esmeraldas Entre ríos por lo que es Es mi raza generosa De lenguaje pura miel Mi mujer escandalosa Y arroyo en los europeos Palmas, 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 palmas Dice mi señor Que llore esa guitarra Como te extraño mi amor ¿Por qué serás? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver Quiero entregar las gracias Primeramente al señor intendente municipal El licenciado Luis Andrés Por hacer posible Y engalardonar nuestro municipio Con este megaevento Llamado el Festival La Estación En su vigésima primera edición ¿Quién te besará? Por qué? ¿Quién te abrazará? ¿Quién te abrazará? El amor que ayer te di ¿Quién besará? Tu dulce boca Quien será muy dueña de ti En mis dulces sueños, te sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Te estoy esperando, seguida de amor Arriba Los caminos de la vida, como nos imaginaba No soy como yo creía Y los caminos de la vida, son muy difíciles de andar Difíciles de caminar, yo no encuentro la salida Y yo pensaba que vivía en mi vida cuando estaba pequeñito Sufría con las cosas de la vida Señoras y señores, aquí para ustedes, Cantos Montándolo Bueno, ahora le toca el turno a todos ustedes Como lo extrañamos hace un ratito Suena fuerte Paraguay, todo el mundo cantando Y dice Suelta el instante de tu pelo Me pareces vestido sobre tu cuerpo y acercas a mí Y me merece, me pongo en tu piel Me pido una luz en tu cuerpo, provocando la luz Me pararé la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Rójame mis labios, hazme cifrarme una vez Y bailar que soy de ti Me ruso en soledad que siempre no te he Y bailar que soy de ti ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!